El sigilo no es nuestro amigo, somos samurái Seguiremos por aquí igualmente Muy buena, caramelo Por esta Nos han pegado una Lugar del despertar, pero si es para el lugar de entrenamiento Vale, vale Lugar del despertar Significa tollo, pero bueno, se refiere a eso, ¿verdad? Vale, al menos los que hemos matado han desaparecido Me gusta, vamos a ver si hay algo por aquí por lo que voy a tirar Una caja Un cofre Provisiones, no sabemos para qué servirán, pero supongo que para A ver No, no tengo idea, puede ser No, no sé, no sé que son provisiones Nada, pasa que soy demasiado Cafre, tío Voy a cargar esto Lo he dicho Eh, a ver Vale, tengo que tener en cuenta Que siempre atacan dos veces Vale Vale, siempre antes de atacar Joder, macho, claro Y voy a esquivar con una espada Pesadilla, ¿no? Así le he hecho la cara Ven aquí, mijo Ven aquí Calle, cállate No Sube, sube, sube Se va a cagar este, por Dios Ven aquí Por saco, hombre Los perros, perros del demonio Espérate Vale, vale Vale, vale Vale, este muerto, vale Hostia, es que no ve como atacan, eh, tío Joder Joder, es que mira Mira, mira Es que me atacan dos veces los cabrones Es que, pero es imposible, tío No va a coña, eh Me muerden del puto brazo, tío Joder No me queda No puedo Me he estado tomando, tío Es que atacan mucho O sea, te atacan los que ibas Los que ibas Y te siguen pegando Porque se pegan en el brazo, tío Vale, vale Me voy curando un poquito a poco Según parece, ¿no? Vale Aunque tengo un máximo de curación Porque veo Hostias Me he asustado, coño Pues nada Puertas a mí me dicen ¡Ja! Ven aquí, amigo Ven aquí Bueno, hay demasiada gente aquí dentro, eh Joder, macho Caramelo Siempre atacan dos putas veces, tío Vale 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 Me tenía que ir acostumbrando, eh Porque me están pegando una paliza cada sitio que voy Abrir, dice ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay una puerta, Caramelo ¡Ja! Que la destruya, dice Vamos, espérate ¿Qué dicen los arqueros? Voy a hacer una paliza Espérate Ven aquí, ven aquí Ven aquí Que te voy a coger Toma Ahora sí Vale, vale, vale Venga, ahí Otros nardes Vale, tenemos dos de tres ya ¿Qué pasa si se abre la puerta? Nada Pues ¡Se rompe! Ahí estamos, perfecto Vale, el último es Ah, no he cogido el de allí Voy para allá, hombre Al menos mal No lo he visto A ver Mantén opciones para ver Los objetos y recursos que recoges Se almacenan en el menú colecciones Vale, muy interesante lo que me han dicho, ¿no? A ver Consigue artefactos para aprender más sobre los mongoles Vale Los recursos que recoges se almacenan en tu morral No sé qué es un morral ¿Esto es para mejorar cositas? Bueno, supongo que luego se va a tratar de mejorar Pequeñas banderas que portaban soldados rasos y samuráis por igual Estos estandartes pueden mostrar el nombre de un clan El de su líder Sumon o Sulema Sumon, no sé qué es Sumon Me suena mucho, sí que es cierto Permiten a los soldados reconocer a sus aliados en el campo de batalla a simple vista Los estandartes Sashimono forman parte esencial del legado de los grandes clanes de Tsushima Shimura, Sakai, Adachi, Nagao y Kukichu Kukichi Kukichi Su preservación resulta vital Vale ¿Puedo hacer algo más? Ah, mira, todos los que tenemos Bueno, aquí parece ser que hay 5 Perdón, 6 Pero solo he cogido 3 Ok Vale, pues muy bien, hombre Uy Destruir las reservas de... Vale Destruir las reservas de pólvora negra Mira cómo va el viento, tú Aquí hay más gente, voy a pegar Bueno, seguramente que haya algo, ¿no? Vamos a... Amigos, ese es que cositas Eh, toma, muy Vale, hemos cogido el cuero, muy bien Documentos Eh, aquí he visto algo en la... Aquí sí, esto se coge, ¿verdad? Ah, pues no, pensaba que sí ¡Hala, por culo! Vale, pero aquí hemos estado Por este lado no, ¿vale? Hemos estado solo por el lado derecho De este docho Aquí había gente He visto uno antes, creo Bueno Dice, destruye esto de pólvora negra O sea, el... ¿Dónde se esconde aquí la pólvora negra? A ver ¡Varcul! Ah, aquí ya hemos estado, ¿verdad? Vale, está bueno que se queden los cadáveres Así sabes dónde has estado y dónde no Vale, aquí ya hemos estado al principio No sé dónde demonios es Ah, tiene toda la pinta de que es en el medio, vaya Eh, hay que ver algo Más hierro Supongo que servirá para mejorar cositas Si es aquí, ¿verdad? Sí Esto es como el dojo, vaya Esto es el... Tiene el tartaní que chulo Bueno Hola, ¿dónde está el enemigo que quería matar? Aquí Madre mía Todavía quiero que le vea al perro, tú Madre mía Es que mira la vida que me quitan, ¿eh? Es que mira, puta Mira la vida que me quitan Y me matan otra vez No tiene sentido Me quitan mucha vida los perros, tío Hasta cual, ¿eh? Los perros guardianes mongoles Tienen un agudo sentido del... Eh... Olfato, me imagino Destruir las reservas De polvo de la negra Polvo de la negra Aquí, perros Ya, que son... Son golgos, ¿eh? Nada, chicos Ven aquí, ven aquí Ah, que viene otra vez Toma, tope Ya sé por qué creo que me pegan siempre Porque el círculo... Es que parece una oveja gigante, tío Vale, ve Por saco ya, pre Ay, pobre esclavo Bueno, más allá Ja, abrir A mí No voy a abrir bien ni una puerta, tú Desde que te cuidado esto Ah, ¿no le he dado? Ahora sí Vale, por lo dicho La verdad, si encontramos esa polvo de la negra Ah... Pues tiene trapita que es esto, ¿no? Sí, es esto, es esto Mantén para quemar ¡Corre! ¡Corre, que explota! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh, acero, acero, acero! Muy bien, mapa Se quemará todo, ¿no? Me imagino Uy, esto es un jefe de aquí, ¿no? ¡Oh, duelo! Me gustan los duelos ¡Guau, pero tiene todo el cullo cubierto, tú! ¿Esto es donde nosotros atacamos? Sí, con el dedo, ¿verdad? Con el dedo gordo ¡Guau, guau! ¡Dios! ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡Hostias! Pero ves que aquí hay que tener los reflejos de... ¡Joder! No, no, no Tiene que tener unos reflejos Pero impresionantemente, vamos Mira que tengo reflejos ¡Pues madre mía! ¡Vale! Vamos a ver los ataques que hace ¡Ah, vale! ¡No, sí, claro! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Joder, macho! ¡Joder! Muy bien Anda, me tengo que estar yo Para pegarle con los hostiles y media, tú ¡Joder, me tengo ya puesto! ¡Lo tengo felizísimo, tú! ¡Oh, Dios! ¡Joder, me tengo que estar aquí concentrado para cargarme a Tócristo! ¡Madre mía! ¡Libera el dojo o agua! ¡Ah, mira! Puntos de técnicas con sequito Para mejorar habilidades, me imagino, ¿no? Y entre los perros y el caudillo este Creo que son más difíciles los perros Tal cual Los perros son los perros del demonio Y has visto que son como ovejas gigantes, tío Son ovejas grandes, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Venga! Puntos de técnicas con sequito Nuevas técnicas disponibles A ver, pulsa opción para ver Vale, mire, mire, mire Vale, aquí están todas las cositas Vale Mira, puedo hacer esto del samurai Posturas Fantasma A ver Para realizar un ataque rompe espadas A ver cómo lo hace ¡Tum! ¡Ah, no lo veis! ¡Claro! ¡Qué pena! Vale, de momento vamos a hacer el samurai Este que hace Esquiva en el último segundo Para realizar un contraataque letal ¡Uh! Justo antes de sufrir un daño ¡Uah! Este me mola mucho, ¿eh? Después este cual sería Los desvíos perfectos Restorece en una pequeña Este me gusta Vamos a seguir por este camino ¡Toma! Luego vendría esto Que sería Un punto más ¡Ah, tengo otro más! Desvíada Este Vale, vamos a hacer este Porque de momento Se están pegando bastante Ya lo tenemos más en principio Grande, no puh Sigue el viento Sigue el viento Guía Ah, sigue el viento Guía para alcanzar tu objetivo Eh, se acabaría, ¿no? Ah, vale Que no quiero nada cinemática Vale A ver Para allá, ¿no? Me imagino Sí, para allá Vámonos Nobu Vámonos Mira Volverle Tenemos aquí Esto para ellos ¿Eh? ¿Por qué puede soltar? Sí, ¿no? Como todo un crack Bueno, más o menos Lo que esperaba, pero ¿Puedo mirar atrás? No Lo sigamos mientras Mira, mira, mira Nobu A mí me subo Tanto guapo Bueno, no es un lébola Pero no está mal Para allí me imagino Ladera de Joichi Vale, para allí Qué guay, ¿verdad? Todo el tema así De los paisajes Y de eso Pero te digo una cosa A nivel de gráficos No es que sea una preciosidad Por ejemplo, antes Cuando estábamos Escondidos Con Yuna Cuando pasaban esos jinetes Hemos visto la hierba Y la verdad es que la hierba Olía un poco allá Uff Ha hecho en dos minutos ¿Eh? Efecto Es como más gráficos bonitos A nivel general ¿Vale? En plan, estas hierbas Están un poco como el culo ¿Dónde es? Por allí Vale Es como más belleza A nivel Uy, qué bonito A nivel general, ¿sabes? A nivel Grandes planos ¿Sabes? Pero detalles Bastante más Reservados Ese de abajo En principio, ¿no? De la pinta Una cascada Un puente Qué guay Me he bajado el caballo Porque al final Me lo voy a cargar Por aquí Qué bonitito Oh, lo he hecho que son A pesar que eran perros Menos más Me iba a ir allá Por otro lado Oh Oh, mira Es en pelota ¡Yuhuu! Hola Así es, amigo Es mi espada Puesto de bambúes De Yoshi Ah, que le ataca esto, dice Cortar bambú Oh Vale, vale, vale Otra, otra, otra Vale Que tiene que dar las tres a la vez Oh, qué guapo, ¿no? ¿Esto? Bueno, es para hacer combos, tío A ver Ah, vale Este es el botón equivocado Muy cierto, compañero A ver Ahora sí, ahora sí Es guapo, ¿eh? Nah, me he confundido, tío Me he confundido el último Oh, qué chulo Nah, la he liado Está guapo, tío Tengo que hacer todo el tiro Nah, otra vez, tío Joder, macho Uf La última, el último intento, ¿vale? El último intento Ahora sí que sí Nah, otra vez ¿Por qué le de...? Ah, pues sí, lo he hecho Pero lo he hecho de seguir Sí Segurísimo Sabía que tenía que hacerlo Pues está guay, ¿eh? Pese que... No estoy acostumbrado a jugar nunca en un mando Ah, pues mira Pues me gusta Me gusta Entrenando con bambúes Mejoraré Me mola Eh Señor, le revo esto Es aquí abajo, ¿no? Sí Es justo aquí Espera, señor Que le revo un momento a las plantas Nada, ya está Espera, muchachos No te había visto Sorry Ve con el posadero Vaya, por Dios Lo he dicho mucho Lo hacía hasta virtual Y para ser en su juicio, compañero ¿Aquí fue un traidor? ¿Aquí es un traidor del pavo ese? Ah, vamos corriendo Vamos corriendo si quieres Ya ves tú Pues fíjate Tiene un trenado para esto Está chulo No, 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 es que todo el tema del No sé Está temática y tal Por ejemplo, esta zona así De las aguas termales Esta está precioso, tío Y luego mira esto Con la niebla y todo, tío Mola mucho Por arriba que voy Arriba Vale, pues déjame moverme Y iré Pero hay veces como que Me deja demasiado pensativo, ¿no? Sí, sí, sí Ya lo he visto Ah, que tengo que mirarlo Pero ahora que sí Habla con el posadero Vale, por aquí Justo por aquí Podría ir el caballo, ¿verdad? Vamos con Nobu ¡Nobu! Toma Ahí, ya lo levelas tú ¡Ah sí, nobu!